Sup guys, en este podcast les voy a enseñar cómo hacer tu propio grupo. Vamos a empezar. Ok, entonces a lo mejor estás diciendo, ya mire todos los videos de Jorge, ya me aprendí un chingo de tutoriales, pero Giovanni, ¿cómo le puedo hacer para empezar a conseguir tocadas? Ok, entonces el primer consejo que les puedo dar es este, encuentra amigos, a lo mejor vas en la high school, vas en la escuela, en la prepa, y has de tener unos amigos que también le gustan la música, a lo mejor ahorita no saben cómo tocar, a lo mejor tú no sabes tocar, o a lo mejor ellos no saben tocar, pero habla con ellos y diles, hey, quiero aprender a requintear y quiero empezar mi propio grupo. Se animan y muchas de las veces sí se van a animar, así yo empecé mi grupo en la high school, tenía unos amigos que también tocaban más o menos, yo también apenas estaba empezando a tocar, y este, les dije, hey, estoy empezando a tocar guitarras, este, quiero empezar mi propio grupo para empezar a trabajar, quieren, se animan, y este, así empecé mi primer grupo, era un grupo versátil, se llamaba Kronos, así empezamos a trabajar, y así armé mi propio, mi primer grupo, ok, entonces esa es la primera forma de buscar gente que, que, para empezar el grupo, primero con los amigos, pregúntales, y si no, pues ni modo, le vas a seguir buscando, y la siguiente, la siguiente opción para armar tu propio grupo es con tu familia, ok, entonces esta es otra buena opción para empezar tu grupo, igual, a lo mejor apenas estás empezando a aprender, o a lo mejor ni has intentado todavía, y a lo mejor tu familia no sabe todavía, pero muchas de las veces, lo que he notado es que la música, el interés y el amor de la música, corre en la familia, este, no todas las veces, pero la mayoría de las veces sí, si a ti te gusta la música, es más probable que tengas un primo, un tío, o algo que también le gusta la música, entonces pregúntales, hey, quiero aprender a tocar guitarra, o quiero aprender el bajo, y este, quiero armar el grupo, o se animan a aprender conmigo, y muchas de las veces van a decir que sí, este, tengo unos tíos, un tío que toca el acordeón, un primo que toca la batería, un otro primo que toca el bajo, y ya armaron su propio grupo, así, así empezaron ellos, y este, ahorita aún siguen tocando, y esa es otra buena opción para empezar a armar tu grupo, ok, entonces a lo mejor dijiste, ya les pregunto a mis amigos, ya les pregunté a mi familia, y nadie quiere empezar a tocar, entonces, ¿qué puedo hacer? La siguiente opción es empezar a, en inglés se llama networking, a conocer a más gente, en especial más músicos, que ya están tocando, ya están haciendo esto, y a lo mejor no tienen grupo todavía, pero les interesa formar un grupo, entonces, you have to network, tienes que conocer a más gente, y la manera de hacer esto, la manera de conocer más músicos, pues una de las maneras es ir a los lugares donde ya están yendo los músicos, por ejemplo, los nightclubs, hay muchos nightclubs que ya están agarrando y contratando músicos, a lo mejor ya conoces de varios, y si no, búscalos en Google Maps, en Yelp o algo, o pregunta, y empieza a ir a esos nightclubs, y conoce a los músicos después de que terminen de tocar, habla con ellos, y les dice, hey, tocaron chingón, cuánto cobran, y así, y a lo mejor vas a encontrar unos músicos que, porque muchas de las veces, hay veces que se juntan nada más para la tocada, o sea, así estoy trabajando yo al momento, cuando me llaman, ahorita no tengo un grupo, cuando me habla un grupo para trabajar con ellos, me dicen, hey, cuánto me cobran la hora, y así, y así estoy agarrando jale por donde sea, y a lo mejor es más probable que hay más músicos, músicos haciendo esto, entonces te pregunta, y a lo mejor si no tienen grupo todavía, y tú ya tienes los músicos listos, puedes agarrar así músicos de diferentes partes, y nada más juntarse para esa tocada, ok, y uno nunca sabe, ya conociéndolos, a lo mejor más adelante forman un grupo así ya para empezar a trabajar bien, pero así empezamos, ve a los nightclubs, otra buena opción es ir a los restaurantes, en especial los mariscos, es donde tocan todos los grupos norteños, empieza a preguntar igual, pregúntale a los músicos, empiéceles a hablar, pregúntales cuánto cobran, y que tocan chido, y conócelos pues, el punto es nada más de conocer a los músicos, y ya que tengas, ya que empiezas a conocer un chingo de músicos, vas a poder conseguir trabajo con ellos como freelancer, o sea, cobrando por hora, o hablando bien, ya empezar tu propio grupo, ok, entonces esa es otra buena opción para encontrar más gente que les interesa la música, y finalmente les voy a dar otra opción que también es muy buena opción y es algo que se está usando más en estos tiempos, en estos días, que es social media, en especial les recomiendo Instagram, ok, ahí estoy empezando a conocer un chingo de músicos, un chingo de músicos que a lo mejor no tienen grupo todavía, pero sí tocan chingón, y la manera de encontrar estas personas es de ser parte de la comunidad, hay muchas veces que solo queremos subir una foto y agarrar un chingo de likes o chingo de comentarios, y nunca estamos haciendo nada para hacer lo mismo para otras personas, queremos todo para nosotros y no hacemos nada para colaborar en esa comunidad, pero si empiezas a hablar con estos músicos de Instagram, por ejemplo, puedes buscar a gente por locación, que es algo chido, por ejemplo, si quiero buscar a gente que está en mi ciudad Santana, puedo poner Santana, y Instagram me va a dar todos los posts que están subiendo de Santana, y si miro que un músico está subiendo algo y vive cerca de mí, pues le mando un DM, que todo pasa por los DMs, alright, so send DMs, le mando su mensaje y le dices, hey, tocas chingón y empiezas a hablar con ellos, y uno nunca sabe, a lo mejor pueden empezar su propio grupo también, otra forma por Instagram es este, buscando hashtags, ok, entonces muchas de las veces lo que yo hago, busco requinto, hashtag requinto, o hashtag cirreño, hashtag campirano, y empiezo a ver todos los posts, y esta es una manera más difícil para encontrar a los músicos, porque es gente de alrededor del mundo, la mayoría de las veces que estás buscando requinto, van a ser gente de México o de los Estados Unidos, pero es una buena opción para empezar a conocer la comunidad, y a lo mejor hay gente que conoce a una persona que vive hasta el otro lado de los Estados Unidos, o hasta México y tú vives en Estados Unidos, pero a lo mejor conocen unas personas por donde tú vives, y así empiezas a colaborar y conocer más gente y más músicos, y esa es otra buena opción para empezar tu grupo, nada más empezar a conocer más músicos y empezar a, pues para empezar a armar tu grupo y trabajar, ok, entonces espero este podcast te haya servido, si te gustó por favor comparte el video, y no te olvides de suscribirte, subscribe, 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 y activa la campanita, comparte el video, y te miro muy pronto en el siguiente podcast, saludos.